y ahora te voy a contar otra experiencia que me ha pasado en la vida mira yo te cuento esto porque como dicen nadie escarmienta en cabeza ajena pero por ahí te puede servir para que sepas que hay mucha gente que se quiere aprovechar de uno y en mi caso yo soy muy confiada creo mucho en la gente y después me decepciona pero te cuento un caso por si te sucede entonces tengas la capacidad de decir no yo difícilmente puedo decir no cuando le piden un favor pero ya creo que no lo voy a hacer más así que te doy esta experiencia me encuentro con una persona de lima que me dice sabes que tengo mi hermana que viven creo que te conté que quería que le traiga la tapa de una olla de acá de hamburgo para llevarme a la perú entonces yo tuve que pagar por mis cosas un exceso en la maleta entonces imagínate meter cosas de otra persona y encima una tapa de olla entonces le dije mira si fuera algo más útil quizá no entonces aprovecho y me dijo mire entonces ya ok lo siento la tapa de la olla no pero algo útil si necesito vitaminas no medicinas entonces bueno ya entonces su hermana va a la casa y me dice acá están las vitaminas para mi hermana ok pero eso sí yo te puedo pedir un favor o sea la hermana que yo no la conocía me pide un favor a mí sin conocerme no y me dice tráeme un kilito de frejoles bueno dije pero qué raro dije acá tú compras una lata de frejoles te cuesta un euro no pero no sé la gente le gusta no sé son costumbres no y bueno entonces voy al perú y veo que un kilo de frejoles costaba el equivalente de cuatro dólares no entonces no es mucho pero yo porque voy a gastar cuatro dólares en una persona que no es nada mío no entonces le dije a la hermana por si acaso tu hermana quiere que le lleven frejoles bueno ya allá yo le voy a comprar y un día antes que yo viaje tú sabes cuando uno va a viajar tiene mil cosas que hacer yo normalmente la maleta la hago una semana antes para estar tranquila la voy pesando dejo un espacio si quedan cosas para última hora ya las las pongo no pero no sé qué pasó en lima estaba tan atareada que casi no 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 pude hacer la maleta y dije no se llevando mucho bueno se aparece un día antes con una bolsa de este tamaño que cuando la pc pesaba siete kilos que cosa traía dos kilos toda la gente dice su net dice no bueno dos kilos de frejoles carapulcra un vestido para marinera que era una cosa enorme que cuando la doblabas era un bulto de ese tamaño dije bueno a ver vamos a ver no le voy a decir nada hasta que yo envuelva mi maleta con mis cosas llegó el momento que empaquete todos mis cosas y no entraba ese país entonces le digo mira sabes que para que no lo tomes a mal ven y tú misma verifica que la maleta ya está full que no entra nada y de verdad tú pones una maleta uno dice wow 23 kilos pero no entre tu ropa tus zapatos tus cosas pesa no todo pesa entonces llega me dice a no 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 yo te voy a ayudar vas a ver que esto va a entrar yo soy especialista en hacer maletas a ver vamos a ver porque tienes tantas cosas y bueno me compré un par de zapatos pero porque te compras zapatos porque llenas la maleta con cosas que no tienen importancia en alemanes te pueden comprar los zapatos para que te compras zapatos en el perú le digo bueno porque son unos zapatos especiales que me los hacen a mi piecito de cenicienta quiere ver mi piecito de cenicienta entonces yo tengo un pie grande porque soy alta obviamente no entonces acá mandarte a hacer un par de zapatos te cuesta mil euros tranquilamente no a tu medida y allá me costó pues obviamente muchísimo menos en el perú también hay un buen cuero hay buenos artesanos buenas personas bueno la cosa que después un abrigo me dice pero para qué te compras abrigo acá entonces ella quería acomodar el lugar que yo deje mis cosas para que entre en la de ella bueno al final yo ya pues tantas veces que he viajado ya conozco el peso no y en mi casa no había balanza yo digo no esto pasa a los 23 kilos no me dijo de ninguna manera al contrario no te preocupes yo voy a buscar una balanza ahorita regreso tú ya sabes lo que significa ahorita no ahorita es nunca se fue metió todas sus cosas que ya no importa y mi hija eres una tonta su esposo que barbaridad como te dejas aprovechan de ti y que no lo prometo de verdad nunca más primera y última no llego al aeropuerto 23 600 pero dije estamos en el perú y todo vale y me lo aceptaron si hubiera sido acá en alemania me hubieran cobrado 100 euros si acá te aceptan un gramo más o sea son cuadriculados entonces hubieran sido 100 euros más solamente por llevar 600 gramos de algo que para mí no era interesante bueno llegó la señora a recoger las cosas al día siguiente que yo estaba en hamburgo ya la señora estaba sentada en la sala esperando que le lleguen los frejoles el domingo voy a hacer una que le llamamos frejolada con seco dije que una de mis comidas favoritas no frejoles con seco lo preparo le invito a tu esposo y vas a comer los frejoles más ricos de tu vida bueno ya estamos sábado el domingo ya pasó dos domingos han pasado sigue esperando a los frejoles por si acaso y así es así que bueno y dentro de eso ella me dice porque tú sabes yo tengo un pequeño negocio de lo que son fuentes de chocolate que no te lo he mostrado ya lo voy a mostrar entonces me dice también tú me dijiste que me vas a prestar la fuente de chocolate porque es santo de mis sobrinos yo que raro pero como también presto porque tampoco o sea hay negocios negocios son negocios pero hay cosas que uno puede hacer excepciones porque veo que hay gente que necesita el presupuesto no le da y se la presto nada me cuesta y ya ok que la presto a la fuente entonces cuando fue a dejarme las cosas antes de dejarme las cosas para hablar de qué cosa quería llevar se lleva la fuente qué pasa que cuando ya me llevan las cosas yo tenía pues horas faltan dos horas para irme cuando ya estábamos poniendo las cosas en la maleta y me voy pues imagínate dos horas antes de irte el avión salía tú sabes tres horas antes en el aeropuerto tenía que estar a las cuatro saliendo para las cinco estar en el aeropuerto para el check-in y todo eso y eran las dos de la tarde yo no me había bañado no me había arreglado no había hecho mis cosas estaban volviendo maletas y la señora en ese momento metiéndome en mis cosas y criticando que por qué llevaba tanto bueno y me fui y recién hace dos días me pongo a pensar y la fuente de chocolate no me la devolvió le he escrito mil veces y no me conté hasta que le dije a mi hijo llámala y dice ay verdad no me había olvidado entonces una vez yo estaba hablando con un cristiano que decía que nosotros creemos que cuando nos prestan algo ya es para nosotros ya nos pertenece y no es así entonces cuando tú pidas algo prestado no esperes que te lo pidan devuélvelo tú ese es una mala costumbre que se le he visto a muchísima gente entonces la gente cree que es un préstamo para siempre como dicen en inglés forever y acá en alemán es feaima bueno algo más que me pasa en la vida que te lo comparto que espero que te ayude que te sirva ya te he dicho he vivido mucho te cuento mis vivencias así que espero que te guste si conoces a alguien que le has prestado algo compártelo y espero que te suscribas eso me hace muy muy feliz y como siempre me despido con mi gracias después de la semana tschüss 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 tschüss